ANIMA DEL FRAN HISTORIAS DE TERROR Y MIEDO EL JUEGO SE TERMINÓ Historia escrita por JJ Zapata y ambientada por Ánima del Inframundo EL JUEGO SE TERMINÓ El soplo del viento en una fría noche de otoño rastrabase de las copas de los pardos árboles las hojas secas que llevaban el mensaje de la calma y el misticismo a los oídos de la soledad en la que Demian Lodge un hombre que bajaba borracho por aquel sendero oscuro lleno de la nada acompañado por el velo negro de una fría noche de hojas secas que caían de los pardos árboles Nuestro amigo borracho Demian Lodge se vio de la nada mirando inútilmente hacia una figura lejana que se acercaba por el mismo sendero pisando las hojas secas que crujían y hacían crujir el corazón de Demian el borracho Nuestro protagonista entrecerró sus ojos pero al agudizar un poco la visión un fuerte golpe con un mazo lo noqueó Demian respiraba sangre con ese aroma jugoso a hierro dentro de la nariz y abrió lentamente los ojos se encontró sentado en una silla de madera y aunque borracho se fijó que solo había una lámpara iluminándole solo a él como si el suspenso de la vida le iluminara cruelmente para que se vea solo en la amarga oscuridad Demian Lodge eructó con fuerza mientras esforzaba por ganar sobriedad hasta que una voz de un hombre una voz conocida le dijo desde la oscuridad Demian, Demian aún tienes el viejo gusto por embriagarte y perder la debilidad pero hoy será diferente hoy tendrás que entender algo y de paso ayudarme a descifrar el porqué de esto y el porqué de lo que pasará ya que no tienes amor por nadie ni por ti mismo te pido que me atiendas a las reglas que te voy a narrar de repente una segunda luz se encendió y dio paso a la extraña manía por ameritar el premio al horror a la desencarnada apatía y lo escabroso había una pila de cuerpos humanos desnudos uno encima de otro intercalados formando un cubo de tres pisos la sangre perpetraba el deseo de huir de vomitar unos cuantos gusanos yacían cenando sus cuerpos y la palidez de sus pieles decía que ya era hora de que fueran enterrados pero de nuevo oí la voz grave del hombre mi querido Demian Lodge lo has jugado Ginga es un juego muy divertido sobre astucia sobre decisión con consecuencias con triunfos es la vida misma que escupe a tu cara cuando desbarra sin oportunidad de volver a empezar Demian entre casi aniquilado por la borrachera y muy consciente dentro de sí movía las muñecas buscando zafarse mientras el hombre seguía hablando ahora quiero que tú y yo juguemos un poco con la vida misma y que más que hacerlo con aquellos que ya no están Demian suspiró y exhaló otro eructo y dijo amigo estás mal creo que alguien no puede volver a tomar alcohol etílico con jugo de uva Demian se quedó mirando con el rostro vacío de expresión la memoria le traía restos de sucesos que le herían el corazón ellos no podrían jugar ¿por qué Demian? porque ellos no podrían jugar ya están muertos la muerte me los arrebató la muerte se mofó aquel hombre la muerte no tiene rostro y soy es un alguien que solo recoge los despojos que la humanidad entrega a la nada Demian de nuevo suspiró y preguntó ¿crees la muerte? sí y no fuego y aire real y no real lo bueno y lo malo no me juzgues y mejor ponte a jugar nuestro protagonista borracho asintiendo con la cabeza dijo ficha del medio en la base y de la nada el cuerpo explotó dejando pedazos de carne podrida por todos lados y la pequeña torre de cuerpos no se desplomó muy bien Demian tomaste una buena decisión como verte casado con tu esposa y tener a tus hijos cuando todos se oponían sigo yo y el hombre o muerte gritó ficha derecha del tercer piso el cuerpo señalado explotó levemente también dejando una cabeza humana sobre las piernas de Demian y este al verle asqueado le reconoció era la cabeza de su hijo mayor ¿qué es esto? ¿por qué la cabeza de mi hijo? no me culpes a mí yo solo recogí su miserable existencia las decisiones te llevan a entender que cualquier movimiento tiene consecuencias es tu turno Demian en desconfianza y aún con el vómito en la garganta dijo ficha del medio segundo piso pasó de nuevo la explosión y esta vez una mano aterrizó sobre sus pies al analizarle se dio cuenta que era la mano de su esposa porque solo ella podría tener fielmente puesto el anillo de bodas allí y sin medir lágrimas salieron por sus ojos y el hombre en la oscuridad les recordó decisiones mi querido Demian quizá tu mala decisión fue dejarte caer en la frustración al pensar que tu familia era un estorbo y te refugiaste en el alcohol ¿qué es esto? ¿por qué mi familia? ¿por qué me haces esto a mí? al pan pan y al vino vino ese sí lo debes conocer mi turno ficha de la izquierda tercer piso de nuevo el cuerpo hizo su explosiva desaparición y de nuevo un trozo de humano cayó justo a su lado era la mitad del cuerpo de su hijo menor oh el dolor la ira le sacudió y de repente rompió las cuerdas que le amarraban y se paró como pudo de la silla enfréntate enfermo ven y métete conmigo Demian no deberías enojarte conmigo de no ser por ti no tendríamos este juego ahora haz tu jugada Demian hazla ya y piensa que gracias a ti esto es real los sentimientos del borracho se encontraron entrecortados mientras el dolor de una pérdida le reencontró con su mente cuando una noche conducía borracho y sin poderlo controlar se llevó por delante a su familia que le esperaba sentados en la banquera de su casa ese sentimiento de saber que eres culpable pero a la vez no de saber que no podría volver atrás y recuperarlos Demian 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 ahora que lo entiendes haz tu jugada hazla ya Demian Lorge se secó las lágrimas la sangre de su nariz y dijo ficha izquierda de la base y esta vez no solo el cuerpo elegido explotó sino también el resto de los cuerpos una lluvia de sangre decesos y órganos adornaron su cuerpo Demian fue un gran juego pero al igual que te detuviste a beber una garrafa de vodka e ir ebrio en tu auto acabaste con tu familia derribaste las fichas y el juego se vino encima de ti la vida ahora te escupe la cara encarnizadamente y te dice has perdido el juego el juego se terminó allí Demian despertó y ese aroma de la gasolina le hizo reaccionar estaba su cabeza estrujada y adolorida sobre el volante y con las piernas rotas sobre el acelerador de su auto en frente el humo le opacaba la vista de la escena truculenta consecuencia de sus actos con su familia hecha a pedazos sobre la bagueta y justo cuando la policía y la ambulancia se acercaban la mirada triste de Demian le hizo entender que era hora de pagar por perder el juego una chispa cayó sobre el charco de gasolina y ahora una voz desde su interior la misma voz del hombre o muerte le dijo el juego se terminó mientras por los aires en medio de una impetuosa expulsión se veía los restos de Demian que ahora era una ficha más Gracias por ver el video.